Las obras que se llevan a cabo en la travesía de San Ignacio para el saneamiento de las canalizaciones y la construcción de la futura ciclosenda no sólo traerá consigo cambios morfológicos en dicha zona, sino que también habrá consecuencias para la arboleda que en algunos casos ha tenido que condenarse para el desarrollo de este proyecto que busca sobre todo la mejora del medioambiente y la bajada de la huella de carbono en nuestro municipio. Según la alcaldesa, tanto Taller Verde como Asociación Ocupamar, por lo que puede afectar a la recuperación de la muralla almohadé, están al tanto de las consecuencias de estas obras. El Ayuntamiento se ha reunido con Taller Verde y también con Acupamar. A cada asociación se le ha explicado el proyecto desde el punto de vista de los fines sociales de cada una de ellas. El Taller Verde se le ha explicado todo el impacto que va a tener sobre los olmos, que además, como todos sabemos, todos los olmos están enfermos y van a ser sustituidos por nuevas especies. Y sobre todo lo que se le ha explicado al Taller Verde y habrá campañas de concienciación también que se desarrollarán, porque este proyecto es eminentemente, precisamente, medioambiental. Es un proyecto para la bajada de la huella de carbono en nuestro municipio, que lo que pretende en definitiva es que cojamos más la bicicleta y andemos más y utilicemos menos los coches. Y hemos puesto por delante todo lo que llevamos trabajando desde 2016, como hemos dicho, con el plan de movilidad, de manera que vamos a conseguir cerrar todo el municipio con carril bici. Eso para los que estamos hoy y los que vendrán mañana es un avance medioambiental importantísimo. Romero Aguilar añade que cada árbol que ahora se sacrifique será repuesto. Y sobre el patrimonio se asegura que habrá un arqueólogo a pie de obra para cuidar lo máximo cada paso que se dé. Y lo que sí que el compromiso que tenemos es que cada árbol que se tenga que condenar por la ejecución o por su enfermedad se va a reponer. Se lo hemos explicado a Taller Verde y luego también a Cupamar desde el punto de vista arqueológico, pues que todas las zonas de conflicto con las murallas llevan su intervención arqueológica. Un arqueólogo a pie de obra y le hemos explicado en una reunión que tuvimos todos los entresijos del proyecto. Yo creo que tanto Taller Verde como a Cupamar han acogido la ciclosenda con bastante buena aceptación. Han visto las bondades que vamos a tener medioambientalmente. A ellos se les va a unir también la eficiencia energética en la nueva señalización que va toda en material LED. Y por supuesto lo que después vendrán son como digo las campañas de concienciación para que los niños, chavales, adultos que podamos coger bicicleta las cojamos como medio de transporte en nuestro pueblo. Aquí realmente estamos por educación acostumbrados a día de hoy a lo que nos debemos que es coger los vehículos para todo. Y lo que se trata es de educarnos un poco más en el sentido más europeo y más de la agenda 2020 y 2030 que es evitar los gases y evitar los humos en la respiración del día a día. Ganar en salud y ganar en movilidad.